Tenemos en exhibición nuestra Chevrolet Trailblazer la cual viene en dos versiones una versión LT y una versión LTZ estamos viendo en este momento la versión LTZ y vamos a ver y a ser testigos de la facilidad con la cual nuestra camioneta puede superar este primer obstáculo una rampa que pone a exigencia total esta suspensión una suspensión confortable y resistente de nuestra Chevrolet Trailblazer y también nos muestra la facilidad con la cual nuestra camioneta siempre va a tener gran agarre, gran tracción sobre cualquier tipo de terreno vemos todas las ayudas electrónicas actuando, el control de tracción el control electrónico de estabilidad, el control de ascenso y el control de descenso que tienen incorporados en esta versión, la versión LTZ también podemos ver como actúa fácilmente este sistema de tracción en las cuatro ruedas que además de tener tracción en las cuatro ruedas también tiene algo denominado bajo que multiplica la fuerza del carro cuando estamos afrontando un terreno difícil basta con mover una perilla en nuestra consola central y nuestro carro ya queda configurado para ser un verdadero todoterreno tiene diferentes cualidades, diferentes virtudes este vehículo es un vehículo todoterreno también es un vehículo bastante elegante es un vehículo bastante confortable y bastante seguro ya que cuenta con sistema ABS para una mejor frenada sistema EVD que distribuye la fuerza de frenado de manera electrónica también tiene control electrónico de estabilidad con freno de tracción y diferentes ayudas que permite que este vehículo dé seguridad a toda la familia sin importar el tipo de carrera que vaya a afrontar en el día de hoy estamos con nuestro concesionario haciendo una exhibición de nuestros vehículos de alta gama tenemos la Chevrolet Traverse tenemos también las dos versiones de la Chevrolet Trailblazer y tenemos la versión única de nuestra Chevrolet Trailblazer nos invitamos a que se acerquen a nuestra encarpa de nuestro concesionario Autopacifico y pregunten a nuestros asesores comerciales sobre las diferentes versiones precios y diferentes noticias que tenemos preparados para el día de ustedes ahora vamos a iniciar con la parte más extrema de esta demostración vamos a poner a prueba la fuerza de este poderoso motor de nuestra Chevrolet Trailblazer un motor de 2.8 litros con tecnología Duramax viene configurado para funcionar con combustible diésel viene con turbo de geometría variable y entrega 174 caballos de potencia vamos a ver todo este poderío toda esta fuerza superando la cumbre la cumbre es la rampa más extrema recuerden que estamos hablando de una rampa de 44 grados de inclinación y aproximadamente 5 metros de altura en la primera parte de esta rampa podemos observar la facilidad con la cual nuestra camioneta supera el obstáculo sin pegar por debajo ni adelante ni atrás y esto es gracias a la gran altura que tiene este vehículo y en este momento estamos en la parte más inclinada de nuestra rampa estamos a 44 grados de inclinación y vemos la facilidad con la cual nuestra camioneta gracias a su poderoso motor y a su sistema de tracción en las 4 gradas sube hasta la cumbre hasta la parte más alta de nuestra rampa recuerden que estamos en aproximadamente 5 metros de altura vamos a poner un poco más de dificultad en nuestro desafío con nuestra chévere trailblazer la vamos a detener en la parte más inclinada y vamos a poner reverse y vamos a volver a subir a la cumbre recuerden que aquí también tenemos muchas ayudas electrónicas interviniendo en el vehículo para permitir que esta maniobra se haga de manera segura tenemos el control de tracción el control electrónico de estabilidad tenemos también el control de ascenso y el control de descenso que tiene este vehículo integrado en su portafolio de seguridad en sus adimentos de seguridad que conforman todo este vehículo la chévere trailblazer en su versión LPZ vemos el trabajo del control de tracción del control de descenso evitando que el carro se descuelve y permitiendo que suba nuevamente la cumbre recuerden que esta rampa es la más extrema diseñada para este tipo de demostraciones 44 grados de inclinación y la camioneta lo sube fácilmente gracias a su potente motor un motor 2.8 litros diésel que viene turbo cargado y además de eso entrega 174 caballos de potencia permitiendo así que la camioneta suba fácilmente este obstáculo sin ninguna complicación además este motor viene configurado para que a tan solo 1500 revoluciones me esté entregando el 90% de la fuerza no tengo que solo revolucionarlo para que pueda subir esta extrema y gran dificultad de la rampa denominada la cumbre los invitamos a que se acerquen a la carpa blanca del auto pacífico el concesionario de Chevrolet y pregúnten por las diferentes versiones que tenemos acá si quieren conocerla de cerca pueden preguntar a nuestros asesores comerciales conocer precios y también pueden disfrutar de la fabulosa Traverse otra camioneta de este segmento del segmento Selective Channel que tiene Chevrolet para todos nuestros clientes también le recordamos que si desean hacer una prueba ruta con estos vehículos pueden acercarse a su asesor a su asesor comercial y programar un test drive ya sea de Trailblazer o de Traverse lo pueden programar para que puedan disfrutar de todas estas virtudes que solamente Chevrolet entrega a nuestros clientes tenemos aquí un excelente trabajo de la suspensión un excelente trabajo de agarre permitiendo que la camioneta no se quede